¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso es lo bueno! ¡Está de moda esto! ¡Te estoy diciendo invito a retirar tu vehículo de nuevo! ¡Puedes traparlo pero retira tu vehículo! ¡Puedes traerla! ¡No me muerda la llave! ¡No me muerda la llave! ¡No me muerda la llave! ¡Sabe que estás de moda las redes sociales! ¡Sabe que te la atrapamos! ¡No pasa nada! ¡Están mal estacionados! ¡Ya estaba en mi experiencia! ¡No se calla! ¡Están peleando! ¡Está mal estacionada! ¡No pasa nada! ¡Te voy a pagar! ¡Estuve en mi infracción y me infraccionaron! ¡Te voy a pagar! ¡Me estoy cagoteando! ¡No es mi papá! ¡Eso es como tomate oficial! ¡Sin trabajo de regañar! ¡Infraccionar! ¡Ya subo! ¡No le quede quitar! ¡Nos respetan nosotros! ¡Te amo! ¡Claro! ¡Claro!